Ahora iremos a la fortaleza de Lloros. Es un poco lejos, pero tenemos que verla. Hay un café al lado. Podemos comer algo si quieren. ¿Qué les parece mi idea? Parece un buen panorama. ¿Qué piensas, Kerim? Tú eres el guía hoy. Obedeceremos lo que digas. Gracias por haber venido con nosotros, Fatma Gul. También es un paseo para nosotros. ¿Ves esa parte de la bahía donde están esos barcos? Sacamos muchos pescados de ese lado. Hay barcos que se acercan a nosotros. Barcos que navegan en las costas y no saben dónde están. Mi papá les enseña el camino a los barcos grandes. Les dice, por aquí, por aquí, vengan por aquí. Oye, ¿qué es eso? Es otra parte de la bahía. ¿Dónde vivías antes, Fatma Gul? En Izmir. Soy de Izmir. Se nota por tu belleza. ¿Tú? Soy de aquí. Yo nací en Estambul. Mi familia está muy mezclada. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeña. Es triste escucharlo. Gracias. Solo mi tía está viva, así que vivo con ellos. Enfidic sabe. Ya sé mucho tiempo de eso. No conozco nada de Estambul. ¿Dónde es? Es en el otro lado. Izmir debe ser muy lindo. ¿Por qué se vinieron a Estambul? Como nos casamos, Kerim, quería vivir aquí. Es bueno que hayas venido. Así pudimos conocernos. Podemos descansar si quieren. No, sigamos con nuestro plan. De acuerdo. Entonces, debemos ir más rápido porque tenemos poco tiempo y mucho que hacer. Andando. Hijo, vamos a cambiarte la ropa. Está sudado. Dale un baño si quieres. Está cansado. Para que pueda dormir bien. De acuerdo, de acuerdo. Lo haré. Le daré un baño. Vamos, hijo. Yo te daré un baño. Quiero que mi tía me bañe. ¡Ey! ¿Dónde está la gente? ¡Fadmagul! ¡Ebenay! ¡Ay! ¿Te desperté? Estaba leyendo un libro. Lo siento, descansa. ¿Dónde está Fadmagul? Salió a pasear con Kerim. ¡Ajá! Emre vino con una amiga, los invitó y se fueron todos juntos. Entonces estaban esperando que nos fuéramos para salir. Ni siquiera comen juntos cuando estamos cerca, pero cuando no pasean por ahí los dos solos, mírenlos. No fue algo planeado, solo fue coincidencia. Como sea, ellos pueden hacer lo que quieran. Son una pareja de casados. Déjalos pasearse por ahí. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Veámonos de nuevo! Nos veremos más seguido, ¿verdad? Estoy muy feliz de verte conocido, Fatmagun. Yo también. Espero verte otra vez. Nos esperamos. Muchas gracias, Kerim. Gracias a ti tuvimos un buen día. No, gracias a ustedes tuvimos un gran día. Los dejaremos aquí. Tengo que llevar a Inicia a su casa. De acuerdo. Nos vemos. Que les vaya bien. Poder Especial. Autorizo a Fatmagulil Kaz a realizar los trámites de divorcio. ¡Gracias! 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 Ya me voy. Pensé que no volvería a verte. Te esperé. Lamento mucho que me hayas conocido así. Las palabras me dan mil vueltas en la cabeza, pero no puedo decírtelas. No puedo decírt has de hablar con Cristina. porque me da decírtelo al mismo. Mucha cantidad de comida flew hace videosaaaa. zukas y vuelve a feliz mi lado, Uy, esto está solo congenactor de vida. Decírtelo a que me parezco por siempre. Su kinderen y las weilas. Se hacen cuenta y las son novas. El dormir. Anacא�ăn г soñ 1917, Lo weaknesses de lamma y perlu растir que más. Esa persona. Prec Jimona. Gracias. 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 Gracias.